de venta favorito y gracias a Toledo vamos a revisar la final en la segunda división del fútbol salvadoreño y un equipo del dragón que recuerdan había quedado campeón en el 2016 le ganó por cierto a Aguila, después en el 2018 termina siendo equipo descendido en segunda división, de ahí en adelante ha tratado de buscar llegar a la primera división del fútbol salvadoreño y no había logrado, hasta hoy que se le da la oportunidad y ojo porque tiene un pie prácticamente ya en la liga mayor de fútbol, claro tendrá un partido más que irá a disputar con el ADE municipal de Guayúa, pero en este encuentro termina ganándole al Inter de San Salvador por un resultado del 2 a 1 Xavier Fermán se ponía adelante en la sección el minuto 16 de partido estaba temprano por cierto el equipo de dragón y ahí estaba con ese disparo muy cerrado por cierto no pudo hacer nada en la definición el portero y ahí termina marcando el primer tanto para el equipo de dragón, luego se venía Henry Álvarez también de parte del equipo de dragón para abarcar el segundo gol porque tenía prácticamente la pelota en insistencia este es un disparo que logra tapar muy bien el portero del equipo mitológico del dragón y evitar así el grito de gol para los de el Inter de San Salvador otra vez en la propuesta dragón, ahí estaba el portero Esteban Vázquez que tuvo una muy buena actuación de parte del Inter de San Salvador le terminó haciendo en algunos tramos del partido también determinante para evitar así una oleada del conjunto mitológico esta que termina recepcionando bien ahí logra quedarse en dos tiempos con la pelota y bien lo de Esteban Vázquez este no Esteban Vázquez es el de Firpo sino es el portero justamente del equipo del Inter de San Salvador y acá se viene la descolgada por el sector de la derecha otra vez el disparo cómodamente logra sacar el rebate a la portería pero el portero en su salida también termina desviando el esférico más intento también del equipo dirigido por la perica Benítez segundo poste y otra vez termina salvando ahora un defensa de cabeza hacia atrás y enviándola a un costado para evitar el grito de gol del conjunto capitalino más llegadas ahora por el sector de la izquierda y acá se viene el gol el que hablábamos de Henry Álvarez para poner así el dos por cero ahí celebraba va a ser papá entonces el jovencito por lo que se ve se lleva la pelota también bajo la camiseta logra llegar a la pelota antes una especie de palomita a pesar que tenía la marca justamente del defensa lateral por izquierda del conjunto del Inter y termina marcando el gol la afición también que celebraba estaban ganando dos a cero el intento también de parte del equipo del Inter de San Salvador de ir a buscar y el descuento que si lo logra obtener con Kevin Figueroa acá está como llega desde un centro luego de cabeza hacia el segundo poste viene el portero mitológico pero le deja la pelota servida en bandeja de plata para que llegara a la definición Kevin Figueroa y así marcara el descuento dos a uno lo termina ganando el equipo de Perica Benítez celebraron su campeonato y ahora tendrán decíamos que enfrentar al AD Municipal de Juayú a próximo fin de semana para definir quién será el equipo que dice presente en la primera división del Fútbol Solare la ciudad que sea de Juayú